Que llorona las flores del campo santo Que cuando la mueve el viento Llorona parece que está llorando Que cuando la mueve el viento Llorona parece que está llorando Hay de mí llorona, llorona, llorona Tú eres mi fulga Hay de mí llorona, llorona, llorona Tú eres mi fulga Me quitarán de quererte llorona Pero de olvidarte nunca Me quitarán de quererte llorona Pero de olvidarte nunca Hay de mí llorona, llorona, llorona De un campo libre Hay de mí llorona, llorona, llorona De un campo libre El que nos sabe de amor Pero no, 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 no sabe lo que es martirio El que nos sabe de amor Pero no, no, no sabe lo que es martirio Todos me dicen el negro Llorona negro, llorona negro Pero cariñoso Todos me dicen el negro Llorona negro, pero cariñoso Yo soy como el chile verde Llorona picante Pero sabroso Yo soy como el chile verde Llorona picante Pero sabroso Yo soy como el chile verde Roma Argentina Yo soy de Latinoamérica De Latinoamérica Oye 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 Oye